Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Abrimos otro capítulo de la historia económica de España y hoy lo abrimos con Pedro Guerrero. Pedro es licenciado en Derecho, abogado del Estado, agente de Cambio y Bolsa, notario de Madrid en excedencia. Fue presidente de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid, de la Sociedad de Bolsas, socio fundador y vicepresidente de AVE Asesores Bursátiles, consejero de ProSegurCAS y desde marzo de 2017, presidente de Bank Inter. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, un placer tenerla aquí, sobre todo en este salón de cotizar que tenemos hoy en la Bolsa de Madrid. Nos ha acompañado también Manuel de Pertorren, director general de Estrategias de Inversión. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, un placer para un grupo eminentemente bursátil como somos nosotros tener aquí al primer presidente de la Bolsa, si no estoy equivocado, porque lo anterior era síndico. Síndico presidente, sí. ¿Cuál era la diferencia exactamente entre un síndico y un presidente? Bueno, el síndico presidente era quien dirigía la Bolsa en la época en que los miembros de la Bolsa eran los agentes de cambio de Bolsa, personas físicas. Estos agentes de cambio de Bolsa estaban sindicados, formaban un sindicato, todos ellos eran síndicos y entre ellos elegían un síndico presidente. Cuando la ley de reforma del mercado de valores cambió los intermediarios bursátiles, pasamos de los agentes de Bolsa, dejamos de ser los protagonistas de la contratación y se crearon las sociedades y agencias de valores, se creó una sociedad rectora de la Bolsa, que era una sociedad anónima, bien con muchas especialidades jurídicas, y esa sociedad anónima tenía un consejo de administración y un presidente del consejo de administración. Por tanto, yo fui el primer presidente del consejo de administración de la sociedad rectora de la Bolsa de Madrid. Y ahí empezó un poco la Bolsa moderna, como la conocemos hoy, mercado electrónico, IBEX 35. Esto cambió una barbaridad. Este mercado es un cambio que sería inimaginable para los jóvenes. No se podía imaginar lo que era la Bolsa primitiva, en la que yo entré en el año 82, que era muy parecida a la Bolsa del momento de su constitución, de finales del siglo XIX. En el año 82 se contrataba exclusivamente Viva Voz, se apuntaban las operaciones en unos papelitos, se liquidaban las operaciones entregando títulos físicos y se hacía en los viernes, que en los viernes no había sesión de contratación y había que reservarlo porque había que contar las láminas, los títulos físicos y todo eso, y los volúmenes eran ridículamente pequeños. Cuando se llegaba a mil millones de pesetas de contratación, el equivalente hoy a seis millones de euros, bueno, se hacía una fiesta. De hecho, había un agente de Bolsa que nos invitaba a una copa de vino español cuando se pasaba de mil millones de pesetas, lo cual ocurría uno o dos veces al año, allá por el año 82. O sea, que era absolutamente otro mundo, que no tiene que ver con... El sistema financiero español en general era otra cosa de lo que es hoy en día. Y eso influyó definitivamente en la economía española, por ejemplo, que ha facilitado la llegada de inversores internacionales también al mercado doméstico. Sí. Digamos que el cambio que se produjo enorme en la economía española y en el sistema financiero español viene de la mano de la democracia, en primer lugar, del cambio del régimen político y, en segundo lugar, de nuestra incorporación a la comunidad económica europea. Cuando ya se acerca la incorporación a la comunidad económica europea, que se produjo en el 86, se sabe que vamos a entrar. En ese momento, España despierta el interés de los inversores internacionales porque se piensa que es un país muy potente, europeo, con una clase media que ya existía, por tanto, tenía las condiciones para tener un desarrollo fuerte, con buenos técnicos, con un capital humano de primera calidad y, además, integrado en Europa, cambiaba de régimen político y el país tenía una juventud y una ilusión verdaderamente extraordinaria. Y eso se percibía en el mundo y España era el lugar a invertir. Se pensaba que iba a llegar una liberalización, que llegó con la incorporación a la Unión Europea y que esa liberalización iba a favorecer el crecimiento de la economía española, como efectivamente pasó. Y el foco de todos los inversores internacionales fue España. España fue en pequeñito, pero algo así como lo que ha sido China en la década anterior. Todo el mundo pensaba en invertir en España. Así fue como, entre ellos, la Bolsa de Madrid. Bueno, eso no fue en el año 82, fue en el año 83, realmente, ¿no? Y así fue por lo que creamos A.B. Asesores, que fue la sociedad de Bolsa, a la que yo dediqué todo mi trabajo durante muchos años. Una sociedad por la que todo periodista económico que se precie tiene cierta debilidad. Era un poco nuestro banco de inversión, llamémoslo en particular, que competía o que estaba a la par de los otros colosos internacionales y que al final los otros colosos se la quisieron quedar. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo se juntaron aquellos tres, cuatro socios de los empleados que estuvieron en A.B. Asesores? Todavía hoy hablas con ellos y se siguen sintiendo... Y tenemos además el orgullo de que tenemos personas que han trabajado con asesores que están en los puestos más cetáculos del mundo. Incluso la presidenta ejecutiva del Citibank Mundial, Jane Fraser, trabajó dos años en asesores como analista. ¿Cómo fue la gestación de aquello? No te digo ya también, Luis Eguindo, no sé. ¿Cómo fue la gestación de aquello? Mira, la gestación de aquello fue, como tantas otras cosas, por casualidad en la vida. Yo estoy de agente de Cambio y Bolsa en Madrid y me llama mi amigo de la infancia, Salvador García Tanze, que era técnico comercial del Estado, había sido director de la revista Información Comercial Española, y él estaba en Inglaterra haciendo su tesis doctoral sobre el mercado de deuda pública inglesa. Él había estudiado en Chicago y era técnico comercial y economista del Estado. Y me llama, yo la vi, cuando estuve en Información Comercial Española, le escribía artículos de vez en cuando, y bueno, teníamos relación profesional también. Me llama y me dice, oye, Pedro, ven aquí a ver lo que está pasando, porque está cambiando el sistema financiero inglés. Y estaba cambiando como consecuencia de lo que se llamó el Big Bang, que llegó con la entrada de Margaret Thatcher, y que fue la liberalización del mercado. En España se entraba a la bolsa, los miembros eran personas físicas y se entraba por oposición. Lo de la oposición era una peculiaridad de España, pero en todos los demás sitios los miembros eran personas físicas, se seguía un sistema de números clausos, no podía haber más miembros de los que estaban establecidos y las comisiones eran fijas. Por tanto, era una especie de monopolio, con comisiones fijas, con precios fijos, se ganaba mucho dinero y se vivía muy cómodamente. Esto lo rompe Margaret Thatcher, cuando llega al gobierno, con aquello que se llamó el Big Bang, rompió todas aquellas regulaciones anticuadas del sistema financiero, rompió moldes, introdujo una liberalización muy potente. Y, bueno, Salvador estaba viendo aquello y me dice, vente a ver esto, a ver lo que pasa, porque esto posiblemente va a pasar en el resto de Europa. Yo estoy seguro de que sí, porque el mercado inglés era un mercado paradigmático, era en el que nos fijábamos todos, era el más importante, era el norteamericano, pero el más antiguo y el que tenía más tradición era el mercado inglés. Por tanto, si cambiaba, iban a cambiar todos los demás, como efectivamente pasó. Entonces, yo me fui allí para ver aquello, el primer día tuve una reunión en el Banco de Inglaterra, con el Tesoro, me las organizó Salvador, estuvo conmigo, y por la tarde él no podía estar conmigo, porque tenía que estar atendiendo sus clases, sus obligaciones y su tesis doctoral. Me fui yo solo a un broker, yo hablaba inglés, lo sigo hablando bastante mal, pero me defendía como podía, así he estado la vida estudiando inglés y luchando contra esa desigualdad. Como todos los españoles. Como todos los españoles, sobre todo desde mi edad, entonces mi edad era mucho más difícil. Pero bueno, me quedo yo solo, me voy yo solo con mi inglés y me voy a un broker. Y en ese broker, en vez de preguntar yo, como había pasado en el Tesoro, en el Banco de Inglaterra, soy interrogado, sometido a un auténtico tercer grado, acerca de cómo era el mercado español, sus normas, sus protagonistas, los jugadores, las empresas, la capitalización, no sé qué, qué iba a pasar, cómo iban a entrar, el sector público, qué iba a pasar con el sector privado, cómo era la economía, en fin, un interrogatorio, un auténtico tercer grado. Yo ya sabía por dónde iba la cosa, no me dejaban preguntar a mí, yo mi mal inglés me defendía como podía. Y cuando terminamos, el que era el director de ese broker, se van los chicos jóvenes que habían estado allí, que me habían estado interrogando, yo les hice alguna pregunta, pero pude hacer pocas. Y cuando se van, esta persona, que luego fue un gran amigo y un gran cliente de asesores, me coge el brazo, me lleva una ventana, me dice, Pedro, ¿qué ves? Yo digo, pues veo la City de Londres, eran las seis y media de la tarde, completamente de noche, como es natural, con muchas luces, digo, veo la City, veo muchísimas luces, edificios con luces. Dice, pues Pedro, donde hay una luz, hay una persona que está pensando en invertir en España. Digo, no digas más. Esa noche cené con Salvador, digo, Salvador, deja la tesis doctoral, aquí tenemos que hacer una cosa, porque él era un gran economista, una persona que tenía una, entendía muy bien el mundo anglosajón, que era decisivo para la inversión internacional y en los mercados de capitales en aquel tiempo. Y yo pensé que teníamos que hacer una cosa juntos y además que con una persona que no fuera gente de bolsa, porque íbamos a evolucionar en ese sentido. Y de ahí surgió la idea de Avesesores, que nos unió Ignacio Barralda, montamos la sociedad, en el año 83, principios del 84, y bueno, una historia de éxito y de innovación. Tanto que vinieron a quitaros las manos, fue Morgan Stanley, pero supongo que vendría más gente. Sí, vino y vieron mucha gente ahí durante muchos años. Mucho interés. Todo el tiempo. ¿Y al final, un simple tema económico? No. No, no sé. Verás, es que había un momento, como decimos que fue ya justo casi en el año 2000, en que se veía que los mercados financieros se iban a internacionalizar todavía mucho más, iban a ser muchísimo más globales, ya estaban entrando con fuerza nuevas tecnologías, ya había empezado internet, etcétera, y la necesidad de tener una dimensión internacional era bastante evidente. Entonces, nosotros lo que buscábamos realmente era una asociación, que es el camino por el que habíamos ido. Ya lo hicimos, primero con AIG, que entró en el capital de haber asesores en el año, yo creo que 88 aproximadamente. AIG, cuando entró en asesores era la compañía financiera mayor del mundo, valía en bolsa el doble que todos los bancos españoles juntos, y más que ninguna otra, más que Citibank, que J.P. Morgan, que ninguna otra. La compañía financiera de mayor capitalización bursátil del mundo. Y a nosotros que nos tacheaban de chiringuito, que siempre habíamos luchado con eso, porque nos peleábamos contra los bancos comerciales, hombre, que entrara en nuestro capital una compañía como AIG, que valía el doble que todos ellos juntos, nos daba un gran confort. Entró con un 25%, un 20 y tantos por ciento del capital. Y bueno, pensamos que teníamos que llegar a un acuerdo con uno de los bancos de inversión internacionales grandes. Además, había roto la normativa también en Estados Unidos, la Glass-Steagall, que diferenciaba entre banca de inversión y banca comercial. Y eso había hecho que los bancos de inversión norteamericanos cambiaran su modus operandi. Primero, porque entraron los bancos comerciales en competencia. Y segundo, porque empezaron a utilizar sus recursos propios de tomar posiciones propias, con lo cual surgían unos competidores que tenían además un capital enorme y que eran globales. Y nosotros lo que queríamos era llegar a una alianza con alguno de ellos. Y empezamos a hablar con Morgan Stanley y al final llegamos un momento en que se planteó el que os compro, no os compro, no sé qué y tal. Y, chico, pues no sé si hicimos bien o hicimos mal, pero en aquel momento pues vendimos y ya andimos con el compromiso de quedarnos como ejecutivos de Morgan Stanley durante un tiempo mínimo y con el deseo de Morgan Stanley de que siguiéramos allí todo el tiempo. Pero cuando tú has dirigido una compañía que es tuya, que lo has hecho a tu manera, es muy difícil que te integres en una gran multinacional. Eso es muy difícil y por eso pues al final acabamos saliendo todos los socios de Morgan Stanley. Y bueno, aquello que lo que iba a ser una alianza que nosotros lo habíamos preferido, al final ellos dijeron que Morgan Stanley no entraba en partnership y que lo planteaban así. Morgan Stanley era, para nosotros era el número uno era la referencia porque aunque el liderazgo se lo disputaba con Goldman Sachs en aquella época, Morgan Stanley sin embargo sí tenía una operación de banca privada y de gestión de activos muy importante a través de Dean Witter que era una sociedad un poquito más pequeña de Mary Lynch pero la segunda de Estados Unidos con la que se había fusionado. Y por tanto se parecía más a nosotros porque Asesores tenía una gran operativa en gestión de patrimonios y en banca privada. Aparte de la banca de inversiones, el broqueraje y el análisis de valores. Entonces nos encajaba muy bien Morgan Stanley y las cosas fueron por aquel camino. Luego llegó Banquinter. Eso es lo que voy a decir porque precisamente fue en 1999 aproximadamente cuando Morgan Stanley compró a B Asesores luego llegó la crisis de la .com y luego llegó la crisis de 2008 que fue una crisis que lo destrozó todo. Destrozó todo el sistema como hoy lo conocemos sistema bancario también. Usted ya era presidente de Banquinter precisamente desde 2007. Sí, yo según llegué llegó la crisis que llegó conmigo. Yo no tengo la culpa. ¿Cómo vivió todo aquello que ha configurado el panorama económico que hoy conocemos? O sea, económico y bancario también. Sí, bueno, no sé a cuál de esos puntos se refiere exactamente a uno. Banquinter ya había entrado desde hace muchos años. Yo era asesor del consejo y asistía a las reuniones del consejo desde el año 90. A finales del año 90 que ellos me lo propusieron y me parecía que era un banco que tenía un gran atractivo y acepté. Y luego, pues, más adelante ya en los 2000, bueno, antes, en el año 99, entré de consejero y plano de derecho, pero ya llevaba muchos años recibiendo los consejos. Luego me hicieron vicepresidente, sustituí a Emilio Botín, que era vicepresidente de Banquinter, como lo dejó. Y, bueno, no pensé que el aceptar una vicepresidencia me iba a llevar a ser presidente. Era una cosa que no estaba en mi cabeza. Bueno, pues, eso me tocó en el año 2007. Bueno, en esos años, desde que vendemos asesores hasta el momento actual, pues, cambian muchas cosas, ¿no? Cambian muchas cosas. Pues, tuvimos primero la burbuja a las punto com, luego tuvimos en España la enorme burbuja inmobiliaria, en el mundo, la crisis financiera de 2007-2008, que es una crisis que en España tiene mucho que ver con el sector inmobiliario, en todos los países tiene que ver con el crecimiento del crédito, pero en España mucho que ver con el sector inmobiliario, en otros países tiene mucho más que ver con productos financieros complejos, donde la regulación no estuvo muy atenta y la supervisión. En España tampoco, porque el calentamiento del sector inmobiliario obviamente se veía, Banco Inter no estuvo metida en ello, ¿no? Como consecuencia de ello se desata, pues, esta crisis de 2008, que se combate con un arma que se conocía, pero que no se había utilizado nunca, y sobre todo de esa forma, con esa potencia de fuego, que es la política monetaria expansiva, se pone en circulación una cantidad de dinero como no se había visto nunca, lo que no se hizo en la crisis del 29, en Estados Unidos muy pronto, Estados Unidos recién no muy pronto, recién en el 2008, empiezan con el QE, con el Quantitatifis, en Europa, sin embargo, pues, tenemos que llegar hasta final de 2012, que es cuando empieza la, ¿cómo se llama ahora? Es la TLTRO, en fin, el programa de compra de deuda financiado por el Banco Central Europeo y la frase de Mario Draghi de que haré todo lo necesario para que el euro no se rompa y tengan la seguridad de que será suficiente. Efectivamente, ahí es cuando se recupera la confianza, la confianza en el euro, porque el euro estuvo en la picota, fueron dramáticos esos años, pero Europa vemos que tarda casi cuatro años en hacer lo que Estados Unidos había hecho con anterioridad, como consecuencia de una crisis, como digo, por una expansión descontrolada del crédito que el regulador supervisor no supo controlar, no supo ver con la suficiente claridad, ¿no? Como consecuencia de eso entramos en un mundo financiero distinto que es el de los tipos de interés muy bajo. Yo sé que España no lo había hecho nunca. Yo entré en el sistema financiero en el año 82 y hasta el año 2000, en lo que fue el siglo XX, yo diría que el 90% del tiempo viví con tipos de interés de doble dígito y cuando entré con tipos de interés por encima del 20%, recuerdo cuando la expropiación de Romasa, Romasa lleva a pagar casi el 30%, pagarés que no se negociaban en bolsa, son por circuitos paralelos, pero en bolsa sí que se había introducido un mercado de pagarés de empresas de duro a corto plazo. Bueno, me estoy yendo un poquito por las ramas, pero quiero decir que empezamos a vivir un mundo nuevo como consecuencia de esa crisis de 2008 que está muy marcado por una política monetaria que, de una fuerza expansiva sin precedentes, que hace que el balance de la FED, bueno, al momento actual el balance de la FED se ha multiplicado respecto a lo que eran 2007 por 10 y el del Banco Central Europeo por 8. eso da idea de lo que se supone al final el dinero en circulación, de la liquidez enorme que se ha inyectado con tipos de interés que primero fueron muy bajos y luego llegaron a negativos, la forma de operar en un mundo financiero es completamente distinta, pero además la revolución tecnológica pega, la competencia es mayor, aparece la fintech, aparece una forma de hacer las cosas, entran nuevos jugadores en terrenos que habían sido tradicionalmente bancarios, como son los grandes tecnológicos, sobre todo en algunas áreas, como puede ser la financiación del consumo, etcétera, y luego lo último que nos llega es la pandemia y con eso dibujamos un mundo que es completamente distinto al que se vivía en el momento en que vendimos a B asesores, que yo creo que es lo que me preguntaba, era ya un sistema financiero muy diferente, en España la bolsa tenía mucho peso, era muy, muy eficiente, los dos años de reforma la transformación fue radical incluso en los primeros meses en que entró el nuevo sistema, al final del año 89, pero el sistema financiero todavía cambia muchísimo en estos años que llevamos del siglo XXI. ¿Qué se le puede decir al ciudadano optimista de cara a los próximos años? Porque la política monetaria ultra expansiva que hemos tenido estos años, todos los críticos decían tiene que venir acompañada de determinadas reformas para que redunden en crecimiento, reformas que todas las voces dicen que no se han hecho, ¿por dónde puede volver a llegar el crecimiento? Porque lo que está en el Tommy, ¿no? ¿Qué se dice? El crecimiento va a llegar. En el caso español además el crecimiento va a llegar y el crecimiento va a continuar y vamos a tener un crecimiento muy fuerte en el largo plazo por razón de que hay una serie de factores de fondo que pesan muchísimo en la economía y que están ahí y que van a seguir estando que es que estamos viviendo la revolución tecnológica más importante en la historia del ser humano más que el descubrimiento de la imprenta porque afecta a lo que es más preciado lo que tiene más valor para el ser humano que es el conocimiento que es los datos que es la inteligencia y además la información la información que es esencial para el sistema económico. También la movilidad de las personas y mercancías es de tal calibre la revolución tecnológica que estamos viviendo que esto va a traducirse en una productividad muchísimo mayor y en un avance enorme y por tanto yo soy optimista además la historia demuestra que la economía pues solamente ha ido mejor a lo largo del tiempo luego la tendencia a lo largo plazo para mí evidentemente está clara. En el corto plazo pues bueno pues tenemos muchas tormentas las aguas tienen que volver a su cauce tenemos que revertir algunos de los excesos o algunos de los desequilibrios que se han producido muchos de ellos incluso favorecidos por las políticas económicas el excesivo endeudamiento el endeudamiento se recupera con crecimiento no hay que pisar el freno porque hay que dejar que los agentes económicos sigan actuando sobre todo cuando hay unas fuerzas de fondo tan potentes la recuperación la recuperación de la economía española se hizo de una forma distinta a las otras crisis que yo he vivido en España normalmente las crisis en España se resolvían con una devaluación seguida pues una política monetaria relativamente restrictiva para evitar que la inflación se disparara pero la devaluación nos devolvía competitividad esta persona se ha tenido que hacer una devaluación digamos interna porque no podíamos jugar con la moneda y nuestro principal socio comercial era el resto de los países europeos y no podíamos evaluar la peseta ya por lo tanto desde dentro tuvimos que hacer una devaluación interna y eso se tuvo que hacer pues ajustándose los mercados ajustando las rentas y los factores productivos con un ajuste salarial que fue importante pero que fue realmente imprescindible pero además mejorando mucho la productividad y la eficiencia de las empresas españolas de forma que en España la balanza de pagos que es lo que refleja por cuenta corriente que es lo que refleja la capacidad de financiación o el endeudamiento frente al exterior y que por tanto da idea de la capacidad que tiene un país de repago de su deuda la balanza de pagos en España se dio la vuelta por completo de unos déficis enormes que se acercaban por cuenta corriente pues se acerca el 10% del PIB antes de la crisis a tener superávit que los empezamos a tener ya en 2013 2014 2015 etcétera eso trajo consigo el que volviera la inversión extranjera la confianza y que volviera la solvencia que pasa cuando un deudor tiene problemas cuando una empresa tiene problemas problemas de deuda y no es muy solvente ¿qué es lo que tiene que hacer? pues lo que tiene que hacer es vender activos y generar caja pues eso es lo que hizo lo que en España generó caja a través de la balanza de pagos por cuenta corriente y vendió activos que eso vino a través de la inversión extranjera de esa forma se recuperó la confianza volvió la inversión y la economía española pues pudo entrar en una fase bastante potente yo creo que se ha hecho una reconversión seria en la empresa española y que hay muchas empresas españolas de primerísima calidad quizá la empresa mediana tiene un tamaño demasiado pequeño quizá esté demasiado fragmentada pero la empresa española es muy buena y yo como les puedo decir los vientos que soplan son favorables porque estamos en un momento de avance de la economía que los retos y las dificultades son muchas son muchas pero yo estoy seguro que las cosas van a ir bien o sea que ese es mi mensaje no tengo ninguna duda estamos en un momento de avance es verdad cuando vemos el sector bancario estamos en un en pleno momento de concentración desde 2008 se han cerrado pues bueno de 42.600 oficinas Javi en 2008 que era una por cada mil habitantes que era récord casi mundial es verdad que casi nos hemos cargado a la mitad 100.000 personas han ido a la calle también no sé qué sentido tiene ahora el tema de la concentración qué sentido tiene Bank Inter también en este proceso de concentración de la banca no sé si usted está a favor o en contra de que haya un mayor proceso de concentración porque desde luego si hablamos del consumidor pues no es la mejor solución tampoco que haya una concentración bancaria bueno yo ahí sobre ese tema soy neutral el Banco Central Europeo ha hecho una serie de estudios donde demuestran que la relación entre el tamaño y la rentabilidad y el valor añadido que dan los bancos es sencillamente inexistente hay bancos grandes que son muy rentables y que generan mucho valor bancos medianos que también lo son y bancos pequeños que también lo son y bancos grandes que son muy pocos rentables bancos medianos y bancos pequeños que lo son muy poco luego esa relación no es directa depende del tipo de negocio que haces cuando tú haces una banca muy simple muy lo que llaman los ajones plain vainilla es decir tomar depósitos y dar hipotecas como los márgenes se han estrechado enormemente son casi inexistentes necesitas economías de escala y por tanto el tamaño empieza a ser relevante pero cuando tú haces otro tipo de banca que da más valor como es el caso de Bank Inter a lo mejor el tamaño no tiene que ver de hecho Bank Inter desde que empezó la crisis hemos crecido por lo menos desde el año 2010 hasta ahora hemos crecido en personas y en oficinas y en inversión crediticia desde el año 2010 hasta hoy la inversión crediticia en empresas en particular se ha mantenido por el peso de las hipotecas etc. se ha mantenido un poquito vamos creo decir que ha decrecido un poquito menos en empresas el crédito a empresas que de 2008 al año 2020 se ha reducido prácticamente a la mitad sin embargo en Bank Inter pues hemos crecido a casi el doble bueno nuestro tamaño nos ha permitido seguir creciendo y nosotros en Bank Inter nos vemos bien creo que somos una banca un poco distinta vamos dirigidos a un sector más alto de la clientela tenemos una propuesta de valor un poco más sofisticada más complicada el peso de las comisiones es mayor y nos sentimos cómodos con nuestro tamaño y en este entorno otras entidades que tienen un modelo de negocio mucho más sencillo evidentemente tienen que generar sinergias y reducir costes porque los márgenes se han estrechado muchísimo o sea que lo de las fusiones tiene sentido en unos casos lo tiene menos en otras la internalización es una cosa muy subjetiva los modelos de Banca Retail no se han repetido tenemos ahora el desafío de las grandes tecnológicas en fin todos tenemos decisiones muy importantes que hacer pero yo lo que lo que creo es que va a haber muchas clases de bancos bancos muy distintos bancos globales muy grandes bancos domésticos muy grandes bancos que van a tener una característica más como de boutique más especializados va a haber entidades financieras o no financieras que estén más metidas en el mundo de los pagos de la financiación al consumo ahí es donde más se están metiendo obviamente la fintech bueno hay la fintech en todo hay de todo tipo también hay en el mundo del asesoramiento de la gestión de activos del análisis pero las grandes tecnológicas se están metiendo más como son y quizá hay pocos bancos ahora de la financiación que es algo hay pocos bancos ahora perdón en el tema quería decir una cosa acerca desde el punto de vista del consumidor me decían no me gusta la concentración eso obviamente lo 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 decís por el tema de las restricciones de la competencia de la poca competencia bueno no existe en el mundo un mercado más competitivo que el español los diferenciales del mercado español nosotros ahora hemos ido a Irlanda hemos comprado una compañía de crédito al consumo que estamos haciendo también hipoteca los márgenes son muchísimo mayores en Portugal también son mayores en todos los países del mundo márgenes como los que tenemos en España tanto en el crédito a empresas como en las hipotecas no se ven prácticamente en ningún país del mundo somos los que tenemos márgenes más ajustados como promedio hay un mercado muy 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 competitivo muy 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 competitivo y con el número de entidades que hay pese a que hay una gran concentración lo sigue siendo y lo va a seguir siendo ese problema no lo va a haber si veo yo que el consumidor con el cierre de muchas oficinas se puede ver un poco desatendido eso sí se nota pero se está supliendo porque yo creo que las entidades que participan en ese proceso de fusiones que no es el caso de Bank Inter lo están haciendo muy bien tienen mucha experiencia y bueno pues lo están supliendo con una tecnología que el uso de la tecnología la banca española está mucho más metido que en otras bancas del mundo occidental europeas o la norteamericana mismo se está supliendo de muchas de muchas formas pero yo creo que sí que ese cierre de oficinas puede dar lugar a un emperamiento del servicio pero en términos de precios en general la banca española es muy muy competitiva yo quería preguntar precisamente hablar de la tecnología porque es verdad que estamos viendo un proceso de desintermediación perdón de los servicios bancarios una entrada también mayor de las grandes tecnológicas en estos servicios en el negocio bancario y no sé mirando un poco el mapa futuro de cómo que ha configurado el sector bancario pues no sé si apelo Google o grandes tecnológicas que hoy en día están en boca de todos y que están ofreciendo precisamente estos servicios pueden jugar un papel muy relevante en el sector bancario van a jugar un papel relevante el sector bancario va a cambiar entonces va a haber áreas en las que van a entrar los grandes de la tecnología otras no yo creo que los grandes de la tecnología difícilmente se van a sujetar se van a someter a una regulación tan rigurosa como es la regulación bancaria que nos hace que el retorno en capital de la banca el ROE de la banca es muy pequeño para lo que es el ROE de las tecnológicas ellos consiguen unos retornos en un capital mucho mayor si siguen invirtiendo en tecnología en lo suyo en la banca es muy difícil llevar un 10% en España pues somos muy pocos lo que lo conseguimos incluso internacionalmente los ROE el retorno en equity y la rentabilidad de capital de las tecnológicas es muchísimo más alto pero si hay áreas en las que indudablemente van a entrar y que son las que tienen el menor requerimiento de capital o se sujetan menos a la regulación yo creo que no van a entrar en el mundo de la captación del pasivo de los depósitos que eso es lo que te somete plenamente a la regulación lo que al regulador le preocupa es que los depositantes que la gente de la calle vaya a perder sus ahorros por lo tanto su principal objetivo en su función de protección de la sociedad es eso yo creo que ahí van a entrar menos las tecnologías pero si van a entrar evidentemente en el mundo de los pagos ya están sin lugar a dudas y en el crédito al consumo yo creo que esas son dos de las áreas en donde la tecnología puede ser muy potente pueden especializarse mucho pueden tener una oferta muy competitiva y además un conocimiento del cliente bárbaro como consecuencia de la cantidad de datos que ellas manejan de forma que ahí va a surgir un competidor fuerte y los bancos tendremos que saber que hay áreas en las que se ha ganado mucho como la transaccionalidad en las que se va a ganar muy poco y que hay otras en las que sí tenemos que seguir dando un servicio nuestro servicio es fundamental la economía no se entiende sin el sistema financiero y sin la banca que es la labor de intermediación que es esencial para canalizar los recursos de los particulares hacia la inversión eso no va a desaparecer pero la forma de hacer las cosas va a ser distinta y siguiendo con la rentabilidad ¿cómo veis el tema de los tipos de interés a corto o medio plazo algo vital para la banca y para el ahorrador? porque un tema del que se habla muy poco también es que estos 10 años la remuneración al ahorro ha desaparecido ¿cómo? los tipos de interés van a seguir bajos o negativos van a seguir así mucho tiempo aunque veamos un poquito de inflación porque yo creo que la preocupación del regulador es que la actividad económica se mantenga y más con la paralización que ha supuesto la pandemia y con los nuevos programas que se han puesto en marcha por tanto yo veo que vamos a seguir una temporada con tipos bajos y vamos a tener que dar soluciones al ahorrador pues distintas buscar soluciones que tengan que ver con la gestión de activos con unas fórmulas de inversión más balanceadas pero siempre valorando muy bien el riesgo y el inversor se tiene que acostumbrar a que las rentabilidades del capital van a ser mucho menores y que solo puede tener mayores asumiendo un riesgo y eso es lo primero que le tenemos que decir a la gente ni siquiera veis una subida aunque sea de 50 puntitos que dicen que demanda tanto la banca para que dé un poco de oxígeno al negocio solo 50 puntitos y con eso ya yo lo veo difícil pero eso habría que preguntárselo al Banco Central Europeo a mí me gustaría preguntarle por la valoración acerca de las nuevas tecnologías el blockchain está aquí ha venido para quedarse las criptomonedas son una alternativa que también sobre todo para los inversores más jóvenes pues son grandes demandadas ¿cuál es su opinión acerca de las nuevas tecnologías? bueno son dos cosas distintas las criptomonedas utilizan el blockchain por lo menos una de ellas pero el blockchain si es una herramienta tecnológica que es una herramienta tecnológica que está relacionada con la seguridad con la seguridad de la transmisión de comunicaciones y datos evidentemente muy valiosa y que todos los bancos estamos interesados en ella las criptomonedas es otra cosa yo ya ahí tengo mis reservas porque evidentemente el precio de las cosas depende de la oferta y la demanda pero la oferta y la demanda sobre todo la demanda depende del valor de las cosas del valor en uso de las cosas de la utilidad que te reportan y cuando las monedas tradicionales te reportan una utilidad que es que son medios de pago generalmente aceptados tú tienes euros y te vas enfrente a comprarte que te digo yo cualquier cosa la acepta la compra pero vas con una criptomoneda y no te la aceptan ¿por qué además tienen esa esa característica de ser generalmente aceptadas las monedas tradicionales? porque tienen detrás el respaldo de alguien que suele ser o bien un 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 estado nacional o bien una comunidad plurinacional como es el caso de la de la eurozona y el euro la moneda del euro tienes el respaldo de de todo ese sector público y eso es lo que te da confianza en la moneda y por lo que tú la demandas y luego las monedas pues suben o bajan de acuerdo con el comportamiento de la economía del país o zona económica emisora en cambio en el caso de las criptomonedas no están generalmente aceptadas tienen el valor de que no se pueden multiplicar de una forma inmoderada y que no se pueden emitir inmoderadamente sino que su oferta está dada pero hay muchas cosas que son muy escasas y por eso no valen no necesariamente por eso valen mucho aunque sean muy escasas y muy raras tienen que reportar una utilidad entonces yo creo que aquí puede haber un fiasco a mí me creo que es una inversión de alto riesgo creo que la tecnología asociada a las criptomonedas es muy importante muy interesante tenemos que estar todos creo que la inversión en las criptomonedas es una inversión de alto riesgo porque no se sabe con claridad el papel que van a ocupar en la economía en algunos países parece que se aceptan el bitcoin el salvador en otros sin embargo se rechaza radicalmente en China nada menos que es mucho más grande en general los bancos centrales los miran con recelo otra cosa es una moneda virtual una moneda convencional virtual y que utilice incluso la tecnología del blockchain en un banco eso es otra cosa pero el valor de las criptomonedas yo solo les recomendaría que invirtieran en criptomonedas a un experto que se enterase bien y aun siendo experto le diría desde mi experiencia que está realizando una inversión de riesgo de mucho riesgo para ir terminando yo por mi parte quería preguntar por el euro el euro la eurozona antes hemos hablado que fue un canalizador de España tremendo fijó unos criterios de convergencia que España tuvo que cumplir y fueron un impulsor y cuando en 2000 entré a España e Italia se quedara la moneda única ahí llega el euro una moneda única y un momento de oro sin embargo en los últimos 10 años hemos tenido ataques soberanos a crisis de deuda soberana con riesgo real de salida de los países y España no ha sido ajena incluso Reino Unido su sociedad votó salir de la Unión Europea y además señaló a Europa como causante de sus problemas con razón o no ¿no necesita el euro un reseteo una refundación una nueva hoja de ruta llámalo X un nuevo mensaje? Bueno yo creo que no vamos a ver creo que el euro necesita muchas cosas necesita continuar pero no necesita un cambio radical yo creo que es una de las cosas mejores que se han hecho en la Unión Europea ha sido lo del euro era dificilísimo no había precedentes de que grandes países crearan una moneda nueva lo cual exigía una convergencia de sus economías una política monetaria unitaria única esto no tenía precedentes implicaba una cesión de soberanía evidentemente el señoraje y la cesión de la política monetaria exigía una convergencia de la política fiscal y a largo plazo exigía una política fiscal unificada mucho más convergente todavía yo creo que el euro nos va a llevar a una integración económica mucho mayor de Europa y que esto será bueno dado que corren nuevos tiempos ahora mismo estamos en unos tiempos distintos a los que vivimos en el siglo XX los protagonistas de la historia no son ya las grandes y viejas naciones europeas que fueron los protagonistas de la historia hasta el siglo XX ahora son bloques que están formados por un núcleo de población muchísimo mayores Europa es muy pequeña toda Europa junta es muy pequeña si Europa no está unida no tiene nada que hacer por tanto yo creo que esa necesidad de convergencia la tenemos todos los países europeos para España es muy importante el euro es un instrumento fundamental ahora bien hay que apuntalarlo hay que apuntalarlo con una serie de cosas con cosas que faltan como son fondos de garantía europeos con una serie de mecanismos que todos son conocidos que se han mencionado con una mayor convergencia de las políticas fiscales yo creo que las naciones hay que profundizar en la integración política de la unión europea lo cual supone pues una cesión una mayor cesión de soberanías de Europa reconozco que los tiempos son difíciles para que nos movamos en este sentido pero no nos queda más remedio si no Europa va a dejar de ser un protagonista de la historia si pues todos los países tienen sus partidos con mayor o menor peso de sesgo populista diciendo que si hay de todo que hay que salir del euro que el euro es lo culpable no hay nada que tenga solo ventajas todo en esta vida toda ventaja tiene su inconveniente asociado y eso pasa con las decisiones pero tenemos que tener claro que el mundo ha cambiado nosotros estamos viviendo una nueva era que probablemente el momento que los historiadores le den en el futuro al inicio de esta era sea la caída de las torres gemelas en Nueva York siempre las nuevas eras han empezado con la caída de algo de Roma de Constantinopla de la Bastilla pues de las torres gemelas una nueva era en donde la tecnología es distinta la revolución tecnológica es enorme la revolución el cambio demográfico es enorme en un planeta tierra en donde vivían mil millones que hasta al final del siglo XX se va a dos mil y ahora somos más de siete mil millones de personas parece que hay pero la demografía es completamente distinta los problemas de medio ambiente son muchísimo mayores pero también los protagonistas los grandes grupos que tienen los protagonistas del mundo los que detentan el poder son motros ahí vemos que Estados Unidos ya no es un líder indiscutido la economía china parece que le ha pasado en tamaño absoluto no en capacidad de innovación etcétera pero teniendo en cuenta cómo ha crecido la población los nuevos protagonistas a Europa no le queda más remedio que ir de la mano compartimos muchísimos valores es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y las naciones pequeñas pues van a tener un papel menor en esta nueva era que se está abriendo que no sé cómo la llamará la historia distinta de la la edad contemporánea ya ha terminado estamos en una nueva era y van a jugar los grandes bloques y ahí el mundo occidental y Europa desde luego tiene muchos valores en común que tiene que compartirlos tiene que apoyarse en ellos y tiene que estar muy unida no queda otro remedio no tiene solución solo se puede ir por ese camino yo de todo el repaso de la historia y de toda su experiencia que hemos visto a lo largo de esta entrevista a mí me gustaría saber con cuál se quedaría cuál es el gran aprendizaje que ha sacado de cada una de las etapas que hemos ido comentando aquí como presidente de la Bolsa de Madrid como fundador de AVE Asesores ahora como presidente de Bank Inter cuál es el gran aprendizaje que ha sacado de cada una de estas etapas bueno he sacado muchas una general porque lo he vivido siempre en todas mis etapas es que la liberalización siempre es buena la liberalización entre los mercados y los agentes económicos y especialmente para España la economía española bueno en general los historiadores económicos por consultar a Tortilla cualquiera de ellos todos lo ven con claridad que la economía española en sus etapas de más crecimiento coinciden con momentos de liberalización como fue nuestra entrada en la comunidad europea en los años mediados en los años 80 o como fue nuestra entrada en el euro a final del siglo pasado eso evidentemente entonces esa es una de las ideas de mi experiencia en asesores el valor que tiene la juventud y lo importante que es la juventud en una empresa incluso en aquellas que son más complejas que se dice que se necesita más experiencia conocer mejor la psicología de los participantes como es la actividad financiera nosotros éramos muy jóvenes teníamos menos de 30 años prácticamente todos y sin embargo teníamos una ilusión unas ganas y una fuerza hay que confiar en la gente joven y yo creo que la juventud española es magnífica y bueno uno de los problemas que tiene este país es un problema serio es el problema demográfico que todos conocemos que afecta a los números de las pensiones sino también al funcionamiento de nuestra economía pero eso es lo que aprendí en asesores la reforma de la bolsa que cualquier cosa es posible si te la propones yo me acuerdo cuando ese viernes es que cerró la bolsa los agentes de bolsa ya existía una sociedad promotora de la bolsa de Madrid que presidía yo una iniciativa de los agentes de bolsa más vinculados con el mercado a mí me hacían en aquel momento muchas entrevistas y me preguntaban ¿esto va a funcionar? bueno, dije antes de eso digo, si esto funciona al 100% entramos en el Guinness y nos sacó como titular un periódico económico yo no sé si hemos entrado en el Guinness y entró en el Guinness la bolsa española pero lo que hicimos fue increíble que en un fin de semana pasáramos de negociar de aquella manera de los 80 y tantos agentes de bolsa etcétera a un mercado completamente distinto con nuevos miembros con nuevas reglas con nuevos sistemas de liquidación y que luego lo fuéramos transformando de esa forma fue un cambio que parecía imposible lo que parece imposible si te lo propones con determinación obviamente es posible en Bank Inter que he aprendido en Bank Inter lo importante que es tener un proyecto empresarial en el que creas y ser fiel a ese mismo y en todas porque eso sí en Bank Inter decían en una época que éramos muy pequeños que no podíamos competir que no podíamos competir con los grandes y que nos iban a comprar y desde Bank Inter decíamos que teníamos claro lo que hacíamos que nos basábamos mucho en la innovación también en la tecnología que éramos un poco distintos y que no nos íbamos a vender a nadie y es la idea en la que estamos tener tu propio modelo de negocio bueno la banca no es la actividad más exitosa del mundo no lo ha sido en las últimas décadas pero Bank Inter en las últimas dos décadas pues ha ido bastante bien ha ido bastante bien entonces yo creo que esa consistencia con tu modelo de negocio y con tus ideas y con tus valores es muy importante y en toda mi vida en el mundo financiero que lo más importante son los valores y los principios en el mundo financiero trabajamos como una materia prima las fábricas de automóviles trabajarán con otra con los componentes las acerías con el hierro nosotros trabajamos con una materia prima que no es el dinero que es la confianza y la confianza se tarda mucho en ganar y se pierde en un segundo y la confianza se gana con integridad entonces el valor de los principios en el mundo financiero es esencial no se debe tolerar la mínima desviación respecto a eso en ningún momento es lo que más vale tiene incluso un valor económico aparte de consideraciones morales tiene un valor económico importante y tiene que guiar toda la actuación del sistema financiero muchísimas veces hay desviaciones muy importantes y luego se tienen que corregir yo creo que esa sería una enseñanza general una reflexión precisamente que también es aplicable a todos los mercados la confianza es clave Pedro Guerrero el presidente de Banking tiene un placer tenerla aquí y muchas gracias por dedicarnos este tiempo muchas gracias un placer muchas gracias gracias